El Infamoso Sleepy Estoy solo y triste meditando en un rincón Y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y tuviste que manchar La fidelidad que me juraste en un altar Porque sin tus besos siento que yo moriré Porque si no tienes como un niño lloraré Quizá por quererte yo del mundo me alejé Y con tus palabras mis ensueños yo forjé Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras Uepa Pa' que la gocen Todos los infamosos del barrio De parte del Infamoso A pesar de aquí no En Nueva York Estoy solo y triste meditando en un rincón Y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y tuviste que manchar La fidelidad que me juraste en un altar Porque sin tus besos siento que yo moriré Porque si no tienes como un niño lloraré Quizá por quererte yo del mundo me alejé Y con tus palabras mis ensueños yo forjé Basta ya, basta ya de mentiras 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 Uepa Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras